¿Alguna vez te has sentado a pensar que la manera en que tú actúas genera un comportamiento en él? Lo más fácil siempre es decir, es que él empezó primero, es que mi esposo no sé qué, es que... Siempre piensa, siempre lo que sea que está pasando con tu gente, la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que eso suceda? Y la segunda pregunta es, ¿qué puedes hacer para cambiarlo? Miren, yo en ese principio asumo la responsabilidad de mi vida y de la gente que está a mi alrededor, porque yo me doy cuenta que en general la persona que es consciente es la que más control tiene sobre la situación. Y cada vez cuando uno es inconsciente y alguien viene a decirte, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo reaccionamos? No me mudas, porque lo primero que la gente se siente es no hacer. Y cuando alguien se siente no aceptado, ¿qué va a estar dispuesto a hacer algo por ti? O sea, si tú no me armas, si tú no me valoras y a la empresa me viene a oír la vida, yo no te voy a dar nada. La persona consciente tiene control sobre la otra persona, porque la otra persona actúa por instinto de supervivencia y emocionalmente. Es decir, inconscientemente reacciona, ¿sí o no? Es decir, principio de resi, es decir, ojo por ojo. Entonces, si yo le doy dolor, la persona me da dolor y ahí quedamos un pobotón de ciegos. Pero si yo le doy amor, entonces cuando tú eres consciente de quién eres porque tú lo has decidido, tú actúas con amor. ¿Por qué? Porque ese soy yo.